Ah, es uno de los chivis ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Es chivis! Ya es todo chivis, el Gundam está hermoso Chicos, a mí me encanta, para los que no lo saben Me gustan las cosas chivis y el Gundam se ve lindo ¿Saben qué chicos? ¿Saben qué chicos? 30.000 de apuesta Al ZZ Gundam El 10% al ZZ Gundam Yo le aposté 30.000 dolarucos Al Gundam Al Gundam Al Gundam Duz Para lo que es la meta De la barra, del juego en el que tú Vas a ser el papá y no solo los hijos ¿Crees que hay alguien que pueda competir conmigo En insoportable como hijo? Básicamente cualquiera que te siga la corriente No, no, pero alguien que tú generalmente Digas como que no, este tipo podría ser Peor hijo que Fran, ¿quién? De repente dime ¿Peor hijo que vos? Difícil, los misiles no le llegan Fran, los misiles no le llegan ¿Cómo que no le llegan? No está atacando No está atacando Gundam Gundam No está atacando No está pegando No está pegando No le está dando Se va a morir parado No le está dando Se las está cubriendo todas Pero no le dan al Gundam Y todos apostaron por el Gundam Sabía que no había que apostar en el Gundam ¿Alguien le apostó a la Chibi? Yo Tape tu Emily Voy a ganar 3500 Tape tu Emily Gundam Se las pasa cubriendo todas Pero bro, ¿qué onda ese escudo? Ahí le hizo un poquito de daño Mira, a ver, está haciendo daño Malditas peleas con trampa bro Y bueno Ah, esta pelea fue robada Un robot no puede ganar la dios Claro, claro Claro, pero el Gundam se cubre Y lo hacen pija bro Lo hacen pija La tipa esta se cubre Y que misiles, no Carillitos bro Le están haciendo No puede ganar la dios Dale Gundam Pero que asco Dale Gundam Es como jugar contra tu primo Que solamente machaca todos los botones Y le salen los poderes de pedo Dale Gundam Un poquito más Se quedan en un rincón Metiendo puro spam de ataques Pero no está haciendo nada el Gundam Ahí está Mira, ahí ganó el Gundam ¿Pero por qué ganó así? Qué cancina de la pelea ¿Qué tiene esto? Tierra Ay, qué asco Bueno, misiles le van por arriba Lo peor es que El Gundam sería más ¿Qué es que no acierta? No insistas con el mismo ataque Bro, lo peor es que El Gundam bro ¿Qué querés que te diga? Si fuera más bajito Sería más poderoso Porque ahí sí Acertaría los ataques Claro, lo peor Es que el Gundam es bajito Tiene la ventaja de ser bajito Pero el otro personaje Es más bajito todavía Tiene dos movimientos Tiene dos movimientos Flechazo hacia adelante Y flechazo hacia arriba Bro No vamos ni una hora de streaming Ya me tilteé La concha de la logra Ya me tilteé Porque Qué mierda de pelea Usa la última Frank, ¿qué está pasando? No sé Ya me tilteé Perdí 30.000 Está quieto Está quieto Está quieto Venga, dinero de Frank Venga, dinero de Frank Retardado de Gritges Becoming a my witches Grinding up the ground Cause they granting all my wishes Bringing all my aces Like this game is poker Banish all the witches Thank you, base Madoka What a joker The trick is in the list Switch your catch your head Mammy cause you don't know what you miss Now the witches getting pissed And they're jacking on my swag When I finish with the shit Send my regards to the body bag Maze time Whole world brain Put a word in the screen co describe Jeter A Billy demain